¡Uh! 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 Flexi mi Magikart, eyy! Coldi mi Mastercard Un select Magikart, eyy! Para hacer picar, entré de un alcar No la llevo a pasear, la puse a enrolar La lengua pa' pegar Desde lejos me miro, esa puta me atacó Hasta el novio lo negó, ese culo me secó La agarré y se dejó, le gustó lo que escuchó La mató lo que sintió, encaje negra y entendió Estoy pegado como ves, tirando un flow de 10 En el party ando fresh, crediti para el estrés Ya se sabe si hay la ley, perfumado en Calvin K Desechando todos los face, voy primero en esta race No todos creen en mí, pero paso estoy aquí Partiéndola en el beat, flexi en dos sin Q & Bling Claro que lo hago por cash, ya parece quien da más Nadie me quita la paz, criminal como Alcatraz Trappin, trappin, voy al 100, de mica con todo bien Por la calle a mi me ven, tomando un bache con Jack A la pan le pongo un blunt, exploto con Master Sound Pastilla de dos en dos, entre Silla Corona No, hey 9-5-3 Baby Soca 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 Entra de una el carro, me la llevo a pasear La puse a enrolar, la lengua pa' pegar Ando con sueño pesao, me despierto y me quedo acostao Con su puta durmiendo a mi lado, sorry si soy mal hablado Sorry si vengo tostao, me despierto de una drogao Ando chino, estoy como mao, medio tonto pero animao Quieren tenerme la noche, solita se quita la dolce La chema que la doy se abroche, oro puro y me quita el broche Quiero ir a mi como ojir, soy pigo en los Dodgers Quiero money pa'l derroche, quiero money pa'l poche En los Lakers feeling like Chackley, tan mojados con el track Todo humor a Duco de Isaacley, topa pajaro, vamos a Mac Vida cara, ande Bentley, esta luga quiere Bendy Yo lo que traje fue Andy, aborto si queda con Bendy